De forma histórica, el Ejército Nacional realizó la obra del Eje Metropolitano del Rincón en 8 meses, 12.5 kilómetros que conectan León y Purísima. Esta obra muestra la capacidad del Ejecito Mexicano de sus ingenieros, de todos quienes trabajan en estas grandes obras. De verdad un saludo a todas las mujeres y hombres trabajadores de la construcción que además son de aquí de la región, que es otra cosa positiva, se llama el trabajo y empleo a gente que vive aquí en las comunidades, que está cercana aquí y que es una gran interna económica. El Eje comienza a partir de la maxipista León-Aguascalientes hasta el Boulevard del Valle en Purísima del Rincón. Conecta la parte norte de León desde Boulevard Las Torres y Boulevard Las Joyas a través del Eje Metropolitano para llegar a la parte norte de los municipios del Rincón. Durante el evento de inauguración sorprendió un invitado sorpresa, era el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a quien le rogaron por subir a dar unas palabras. Andale Miguel, andale Miguel, nomás unas palabras para la gente. Pásale, pásale Miguel, ándale, pásale. Antes era el vicepresidente, ahora el vicepresidente gobernador. Y están las obras, las obras como decís, que trascienden administraciones. Es una obra que efectivamente va más allá de lo que se hizo en un sexenio, en un trienio. Es una obra que se queda para los guanapateses, para la gente de esta zona centro-occidente del país, para la zona metropolitana. Y eso es lo importante. Pues tenemos que cuidar mucho el fortalecer las instituciones, que más allá de las personas están las instituciones que prevalecen. Dentro de toda la obra hay cinco puentes vehiculares y la inversión que se realizó fue de 642 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!